Eleva, cabio, sile, papá Ibaragó, como yubara Ibaragó, como yubara Ojo de consigo Ibaragó, eleva, es chula Eleva, aquí está tu hijo Llenos de la salud Ibaragó, como yubara 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 Como ya en agua la mamá que ya hay rabo Para su agua Como ya en agua la mamá que ya hay rabo Eleva, eleva, a su querer quiere me lleve Eleva, eleva, al agua la que la buche Eleva, eleva, a su querer quiere me lleve Eleva, eleva, al agua la que la buche